Hola amigos del Free Fire, hoy les traigo un nuevo video de como bajar el pin en Free Fire Era el ultimo video que subí de bajar el pin, la verdad les gusto muchisimo Hoy les traigo una segunda aplicación que les va a ayudar a bajar mucho el pinche pin Que la verdad es muy buena, la he estado probando ya unos dias y la verdad esta bastante chida La aplicación es la que estan viendo en pantalla brother El link de la aplicación obviamente se la dejo allá abajo en la descripción y en un comentario fijado Para que la vayan a descargar, recuerden pasarse los acortadores que si no saben como pasar el pinche acortador Abajo también les dejo un video tutorial por si no saben porque muchos dicen Ay que le metí un virus, ay que no se pasala, que es mentira, es falso, no puede entrar, se me traba Entonces allá abajo en la descripción les dejo un link a un video para que sepan como pasarse la publicidad fácil Que es super fácil, duras un minuto pasándote la publicidad, osea es super fácil pasársela Bueno ya gente, aquí estamos en la aplicación Nosotros primero, lo primero tenemos que darle aquí en aceptar los términos de privacidad que tiene esta aplicación Le damos en aceptar Nosotros venimos gente y le vamos a dar en speak test Ok, aquí le va a salir como un carro, un carrito bruder Y le vamos a dar en vending speak test, le vamos a dar en watch video Y aquí nos va a estar haciendo un test, no? Y nos debería cargar una publicidad Que gente Ok gente, tienen que ahora esperar a que la publicidad se acabe Aquí como pueden ver, dice que quedan 20 segundos Esto pasa porque la aplicación como es gratis Obviamente necesita una fuente de ingresos bruder Entonces por eso nos pone pinches anuncios para que no Porque como es gratis gente Pueda tener una fuente de ingresos, no? Entonces gente, esperamos los segundos A que se acaben y ya volvemos La publicidad Y como pueden ver gente Aquí hay un chingo de DNS Y bueno gente, nosotros vamos a tener que elegir el primero Nosotros, por ejemplo, ahorita como pueden ver Ahí dice activo Es este que tiene 100 de pin Que se llama Google DNS Pero aquí hay otro que se llama Comodo Security DNS Que como pueden ver da 94 de pin Vamos a usar ese Vamos a darle en ese gente Vale, le tenemos que dar en use it Y aquí como pueden ver ya está, no? Le vamos a dar en start gente Para que pueda conectarnos Aquí le vamos a dar en aceptar Obviamente gente Y listo gente Nos va a cargar otra publicidad Obviamente la saltamos Y ya vamos a estar conectados A la aplicación Y ya gente Ya estamos conectados Como pueden ver Es super fácil La verdad Está bastante chida la aplicación Y ahora vamos a ver Algunos clips A ver como Tengo el pin Tengo la aplicación Tengo la aplicación Anybody else to test me Feeling awesome I'm about to pop Started from the bottom Yeah I wanna live I'm cold inside Give all I have Just to feel alive I'll fight to live I'll fight to strive One day I'll have what I want in life Oh, we gonna play now, ready for the show I'm about to take down, you already know Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go Man, I'm on the chase now, leave me on my own I got a chance to break now, here I fucking go Take control of fate now, I control my flow And I know that I'll be great how I'm putting on the show I know that I'm gonna stay loud, drowning out the nose The haters always thinking that, they can fucking break me They're better off beating their own words like pastries Y bueno gente, espero que les haya gustado el video Ya saben, dejar like, comentar en este video Y obviamente suscribirse al canal para mucho, mucho más contenido chido Y la verdad está un poco inactivo Pero ya volví gente, y voy a seguir subiendo muchos, muchos videos Gente, también espero que les haya gustado el PVP Que mostré en los clips Fue un PVP que tuve contra dos veteranos Que la verdad, estuvo muy bueno el PVP Pero lastimosamente sugo puede grabar esas partes Porque si no, el teléfono se me la guía mucho cuando grababa Y bueno gente, nada más de eso Espero que les haya gustado todo el video Y nos veremos hasta la próxima Adiós Chau ¡Suscríbete!